Hola, muy buenas, soy Lidia Torrent y quería daros las gracias de corazón a todos los agricultores, ganaderos, pescadores, a todos los trabajadores de la cadena alimentaria porque gracias a vuestro esfuerzo nosotros tenemos todos los alimentos de la tierra en nuestra mesa todos los días y es algo que no olvidaremos desde luego, así que gracias por el compromiso y sin vosotros esto no sería posible ni viable, así que gracias porque alimentáis nuestra vida.